Tu nombre rey, mi alma adora tu nombre Padre amado, aleluya, santo, santo ser Señor, mi alma bendice tu nombre, no, el daño que tiene dos palomitas, tiene que darle una sola, gloria a Dios, santo es Dios, gloria a Jesús, aleluya, diga el Cristo para siempre, gloria a Dios, mi alma bendice tu nombre Padre amado, gloria a Dios, gloria a Dios, me falta una niña, me falta una niña, me falta una niña, me falta una niña señal de regalo, gloria a Dios, lo he escrito para siempre, a la que tiene un poco de azúcar y a la que tiene el niño carajo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Una muñeca que ella quiere. Gloria, después vamos a mirar de los pronoms muñequitos. Gracias.